La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Sí, señor, huevo etenando es así Llegue usted, hechizado quedará Mi ciudad tiene un embrujo natural Las ruinas de Saculao, el Celegua también y el paseo de San Cuadro Sí, señor, huevo etenando es así Llegue usted, hechizado quedará Mi ciudad tiene un embrujo natural Las ruinas de Saculao, el Celegua también y el paseo de San Cuadro La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días